Camino Aquí Granada en posición Granada en posición Granada desplegada Es una emboluda, ¿no? Granada en posición Granada desplegada No está nadie Mira, mira Tienen el spike, o... Tienen el spike, o... Tienen el spike, o... ¿Ven a ver, no tiene el spike? Spyka colocada Bot en camino Marque Bajo de mar... Primero, primero, primero Buena, kill ya Ah, chucha, tú eres la kill ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, ya, ya, ya. ¡Suscríbete!